Y con fecha 19 de octubre del año curso, sesión de la Comisión Permanente de la 59ª Legislatura Honorable Congreso del Estado, que nos conozco, tomó conocimiento de las iniciativas de ley en los ingresos de los municipios de Teneruapa, Lampa, de Convojol, Guerrero, respectivamente, para que se quede suficientemente en el artículo 62, fracción 3 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, que establece la facultad y obligación en materia de Hacienda, la presentación por parte de los ayuntamientos hasta el Honorable Congreso del Estado de la Iniciativa de Leyes de Ingresos del Municipio, habiendo cumplido los honorables ayuntamientos de los municipios de Teneruapa y Lampa de Convojol, Guerrero, respectivamente, en tiempo y forma, que en el estudio y análisis de las iniciativas de ley de referencias, constatamos que las actas certificadas de la sesión extraordinaria del camino de los municipios de Teneruapa y Lampa de Convojol, respectivamente, carecen de las firmas de la mayoría de sus integrantes del camino municipal y, por ende, no son autorizadas. Consideramos que los ayuntamientos municipales para presentar una iniciativa a de este poder legislativo debe ser aprobada o autorizada por la mayoría del camino municipal como un requisito indispensable, ya que el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Guerrero señala que los municipios serán gobernados y administrados por sus respectivos ayuntamientos electos popularmente, integrados por un presidente municipal, uno o más índices, procuradores y requirores. Que esta comisión dictaminadora en este contexto de la legalidad no acuerda por los razonamientos han advertido la iniciativa de ley de ingresos de los municipios de Teneruapa y Lampa de Convojol Guerrero. Sin embargo, para proteger sus derechos consagrados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideraron a la ley de ingresos de los municipios para que los municipios de Pazifadeck en el Partido de la Constitución Política del Gobierno de Spца Román, en el caso de la ley de ingresos de Latinoamérica, siempre enrolled usamos,